Sacó bien ese centro. Y si se lanza en el contraataque... Hay muy poca gente atrás. El árbitro que ve la falta y decreta penal. Esto nos puede llevar el empate. Fue penal, pero no le han sacado tarjeta por esto. Fíjate, Fernando, que se salvó. No le sacaron tarjeta, ¿eh? Pero se sancionó bien. A ver si lo igualan con este penal. ¡Gol! Un gran penal que fue justo al ángulo inferior. Le pega con decisión y mucha técnica. Imposible para mí que lo pudiera atajar. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Para eso presionan para recuperar el balón. Eso es lo que pasa cuando apretan el botón equivocado. Otra pérdida de balón. Muy bien como llega a meter esa pelota. ¡Uy, qué mal pase dio! Habrá un minuto de tiempo agregado. Como es, tiene dos partes. Llegamos a la mitad. ¡Gol! ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero más mixta la que tapó anteriormente. Transporta el balón. Pase profundo. Han perdido la chimbomba. Posibilidad a la contraojo. ¡Ojito! Es una gran bucha. Muy pobre despeje. ¡Gonzoles! Es una sensacional tapada. Tiro de esquina al centro del área. Ha rechazado. Muy mal. Aún hay peligro. En Sinomaya no hay más peligro. Es increíble con la cantidad de oportunidades que crea este equipo. Y sin embargo en la definición es nula. Esto está claro, ¿no? Si no recuperan la pelota no hay nada que hacer. Probaron el arquero pero no había chance. ¡Aquí con esto lo ganan! ¡Ahí estaba el segundo gol! Fue una atajada impresionante para que esa pelota no entrara. Tsunami de oportunidades en el área. Puede llevarse ahora la pelota. Visionario traslado pero demasiado larga la bucha. ¡Anda y ve! La pelota te está esperando. ¡Anda y ve! El pase aquí va bueno. Termina todo esto en posición adelantada. Murillo. Iglesias. Se les escapó la pelota. ¡Ojo! Atentos. Puede haber daño acá. Y ahí se terminó todo. Atentos que le va a pegar. Cortó bien esa jugada. Lo que es estar en el lugar correcto. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Se ha terminado el dominio. El centro es una joya. Ahí no más. Hasta ahí no más llegó el peligro. Se ha puesto caliente la cosa. No ha faltado nada en este partido. Habrá gloria en el último minuto. Díganle adiós a la pelota. Esta puede ser buena. En cinco minutos sacan el cartelito. Y ahí no más se le arranca de una nueva jugada. Ahí va como el conejito. Mirá, llega y llega y llega y no para. ¡Se viene! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Magnífico! Para enmarcarlo. ¡Qué pedazo de gol! ¡Inolvidable! ¡Inolvidable! Me parece que esta chilena la va a ver más de dos veces. Porque la elevación fue perfecta. El cuerpo lo puso de mil maravillas. ¿Qué podemos decir? Hizo lo que tenía que hacer. La agarró como venía de Chile. Silvato final. Y miren que hay que llegar a hacer partido en una cancha hostil. En un ambiente en contra. Este equipo visitante salió con todo hoy. Bueno, la verdad que la hinchada sufrió hasta el último momento. A ver si conseguían esa ventaja. Y al final lo consiguieron. Vaya alegría que tiene. ¡Golazo! ¡Mira esa bombeta que me han dado! A ver si lo igualan con este penal. Y ahí va como el conejito. Mirá, sigue y llega y no para. ¡Se viene! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Magnífico!